Terra, espera, espera. Terra, espera. ¿Qué? Terra. Terra, espera. Está en la vida, está en la vida. Está en la vida, está en la vida. ¿Estás bien? Terra, la terra. Terra, ¿entendiense día? Doesn't inachear el énormément. Esperemos el movimiento. Tenemos aquí dónde поверх el movimiento. No, salamos. ¿ 하는데 qué nos ayudará a amar? ¡Estamos bien! Si nos comias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.